Hola, espero que estés muy bien. Qué alegría tenerte aquí en Belleza Sin Límites. Mi nombre es Elisa y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy quiero compartir contigo una receta muy buena que te ayudará a eliminar el mal olor en las axilas, tanto en hombres como en nosotras las mujeres. Algunas personas tienen el sudor más fuerte que otras y después de que el mal olor los invada, es muy difícil quitarlo. Así compras los desodorantes más costosos. De igual manera y a los pocos minutos comienzas a sudar y esta sudoración, así a Dios ha aplicado tu desodorante costoso, comienza a generar mal olor. Yo sé que a la mayoría de ustedes el desodorante no les funciona y es por eso que hoy te comparto esta receta. Y para realizar esta mascarilla tan solo necesitas de tres ingredientes. Limón, bicarbonato de sodio o de soda y crema corporal de tu preferencia. Y lo primero que hacemos antes de aplicarnos la mascarilla es bañarnos. Tú te bañas común y corriente. Después de haberte bañado con jabón y haberte duchado perfectamente, entonces ahora sí, vamos a realizar el paso número uno. El paso número uno es mezclar el limón con el bicarbonato de sodio. Entonces, ponemos una cierta cantidad, aproximadamente una cucharada de bicarbonato de sodio. Así más o menos esta cantidad. Y vamos a exprimir el zumo de medio limón, el jugo de medio limón. Miren, vemos que comienza a hacerse una efervescencia. Esta mezclita la vamos a aplicar en nuestra axila. De esta manera. Y comenzamos a sentir como el bicarbonato de sodio va exfoliando nuestra piel. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ustedes, si lo prefieren, pueden presionar un poco el limón. Así. Para que afloje el jugo. Y le pueden poner el bicarbonato de sodio. Ahí encima. De igual manera, podemos apreciar que se comienza a hacer la efervescencia. Comienza a hacerse una efervescencia. Y lo que vamos a hacer es aplicar o frotar este limón en nuestra axila. De esta manera. También se siente como se exfolia la piel. Esto lo que va haciendo es que va eliminando las bacterias de la sudoración, que son las que causan el mal olor. Listo. Aquí lo vamos a dejar actuar aproximadamente uno o dos minutos. Pasado este minuto, vamos a enjuagar nuestras axilas. Solamente enjuagar. Bueno, y después de haber enjuagado muy bien mis axilas, tal cual como ustedes lo acaban de ver, vamos ahora con el paso número dos. Y el paso número dos es poner en la palma de la mano una pizca, solo una pizca de bicarbonato de sodio. Miren, un poquitico nomás. No es necesario mucha cantidad. Ahora sí, vamos a poner un poquitico de crema corporal. Dos goticas de crema corporal. Lo mezclamos muy, pero muy, muy bien. Y lo vamos a aplicar en nuestras axilas. Miren de esta manera. Truco adicional. Si por algún motivo ustedes no tienen crema corporal, pues no vamos a dejar de preparar la mezcla. Ponen en la palma de su mano, un poquito, una pizca de bicarbonato de sodio o de soda. Y le vamos a poner una gotica de aceite de bebé. De cualquier marca. Un poquito. Lo mezclamos. Y lo ponemos en nuestras axilas. Ahora información extra. Esta misma mezcla, ustedes pueden tomar el mismo poquitico de crema corporal, la misma pizca de bicarbonato. Lo mezclan. ¿Y qué creen? Que lo van a aplicar en medio de sus piernas. Sí, así como les estoy diciendo. Y en medio de sus nalgas. O en medio de su cola, como le quieran decir. Se lavan sus manos. Me voy a dar las manos. ¿No van a creer que no me lavo las manos? Aquí me enguago mis manos. Y ahora, otro truco esta. ¿Cómo les parece que ustedes pueden coger? La misma cantidad de crema corporal, si desean crema, o si desean el aceite de bebé. Y le van a poner la misma pizca de bicarbonato de sodio. Lo van a mezclar. ¿Y qué creen? ¿Dónde se lo van a aplicar? En sus lindos piecitos. La mezcla de paso número uno, que es el bicarbonato de sodio con el limón, lo puedes aplicar en tu cuerpo, en tu piel, en tus axilas, cada ocho días, cada quince días o una vez al mes. También ten en cuenta de que después de aplicar el paso número uno, el bicarbonato de sodio con el limón, debes enjuagar, bañarte, mejor dicho, de nuevo. Porque si lo dejas aplicado, te vas a quemar y te vas a manchar, te va a arderse, te va a irritar la piel, en fin. Siempre debes enjuagar al aplicar el paso número uno. La mezcla del paso número dos, que es el bicarbonato de sodio, bien sea con la crema corporal, el aceite de bebé, la puedes aplicar a diario, todos los días después de bañarte. Y después no es necesario que apliques desodorante. Este va a ser como tu desodorante. El paso número dos, si lo dejas aplicado. Verás que nunca más en tu vida te va a volver a dar mal olor en tus axilas, ni en tus pies, y mucho menos en tus partes íntimas. Si tienes algún familiar, algún amigo o conocido, compañero del trabajo o en la universidad, del colegio, que sufra de mal olor en sus axilas, por favor compártelo este video. Si te gustó mi video y mi receta, por favor regálame una manita arriba. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¿Y qué creen? ¿Dónde se van a aplicar? ¡En sus pies! ¡En sus lindos pies! ¡En sus 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 pies! ¡